¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, presionar para un nuevo juego, ¿qué más? No, pues nada más hay eso ¡Ok! ¡Vámonos! La mente humana Fibra semántica, 5,5 oz de fluido El líquido sefalorraquidio Materia neurológica Tres pilas de sueño Pero te diré lo que realmente es El campo de batalla final de mi arma definitiva Los guerreros de esta edad moderna La edad psíquica Están dentro de estos espacios Desde este día Estas todos soldados psíquicos Son normales parentales Los guerreros mentales que están empezando a viajar En la aventura de sus vidas Este es nuestro barrio Y esta es nuestra Playa Estas caídas Atacar al enemigo en su propia mentalidad Estarás a atacar a sus demonios Estarás a pelear contra sus demonios Estarás a vivir su sueño Y a vivir sus pesadillas Estarás a los que luchan bien Estarás a encontrarse en el camino Para ser agentes internacionales En otras palabras ¡Psychonautos! ¡Psychonautos! ¡El resto de ustedes! ¡Van a morir! ¡Van a morir! Oh, morir Chicos, no van a morir Bueno Si no eres un psichonautos Entonces podrías estar muertos Si no eres un psichonautos Mejor muere Dijo que era un campamento de verano Dijo que era un campamento de verano Oh, Dogen No te preocupes 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 Por ese gigante monstruo En la lucha Estaba diciendo Te preocupes No 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 te preocupes Deberías No te preocupes Es, ah, es... Rápido, traelo por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es solo un niño pequeño. ¿Cuál es tu nombre? Lo averiguaré. ¡Lo averiguaré! Mi nombre... Mi nombre es... ¡Es Rasputín! ¡Tengo un pitote! ¡Y esa chica te habla a las piernas! ¡No nos mates! ¡Vamos a un lago! No siento si hay que tarde. Pero no quería que estuviera tu agente. Por favor, continúe. ¿Dónde crees que vas? Ya sé. No es genial. Espera. ¿Por qué no me siento calladamente? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Me gusta tu cabeza. Me encanta todo el bebé. Es el chico. Yo creo que tiene experiencia. Pero... ¿Aquí no entrenan Psychonauts? ¿Aquí no entrenan Psychonauts? Para cruzar el plan astral. Para cruzar el plan astral. Los enemigos del pensamiento libre. ¡Aquí estamos aquí! ¡Puestos ante la madre Rusia! Más tiempo para hacer este tipo de chistes. Pero yo no. Nacimos con un especial. Nacimos con un especial. Y todos los demás lo tratan como una maldición. Mi madre está asustada de ustedes. Tu padre. Te ve con vergüenza. ¡Ven a Whispering Rock Psychic Summer Camp! ¡Y tú puedes mostrarlos todos! Pfff. Vinieron aquí para mostrarles a todos. Como se lo hacemos solitarios. Separado. Un fenómeno de circo. En esta psique. Les diré. Ellos te hacen. Un héroe. ¡Un héroe! ¡Déle a ese soldado! 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 Puedes quedarte aquí unos días dentro de que tus padres tienen por ti. Pero no te vamos a dejar participar en ningún entrenamiento sin el entrenamiento de tus padres. Lo siento. ¡Guaui! ¡Tienes suerte! ¡Tienes suerte! ¡No puedes ir a casa pronto! ¡Ah! ¡Ahí eras solamente como tú! A ver, gustaba a mi familia por tener poderes. Yo nunca pedí... ¡Pero aquí! ¡Tengo la oportunidad de ser! ¡Hacer la diferencia! ¿Sabes? ¡Tal vez venga de mí, Dugan! ¡Pero buscar a Raz! ¿Lo que van a encontrar? ¿Lo que no esperan? ¡A Raz! ¡El Psychonaut! ¡A Raz! ¡El Psychonaut! ¿Y tú vas a hacer a tu cabeza explotar? ¡No! ¿Tú haces eso? ¡No! Bueno, una vez casi. ¡Pero ahora ocupo ese sombrero especial! ¡No, no, no, no! ¡Pfff! ¡Esperate! 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 ¡Acaba de decir que casi le voy a dar la cabeza a alguien! ¡El chico es uno en un millón! ¡El chico es uno en un millón! ¡Pero no voy a dejar que los transforme en uno de tus guinea pigs! ¡Tengo grandes planes para ese mundo! ¡De paredes! ¡De paredes! ¡Bueno! Este, guinea pigs es como... La expresión sería... ¡Mios! ¡Cambia algo! ¿Cambia algo? En todo caso quiero estar con el niño casi lagartija Axel 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 Salvat tus preferencias por favor no apagueis la consola Axel 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 Si La ad A las 6 horas en mi salón de clases. Si no, yo voy a ser en la carnada. Y ustedes serán los gusanos. Ok. Voy a ver alguna frase para ponerlo en español. ¡Qué pedo! Estoy haciendo unos exámenes de ojos antes de que empecemos. ¡Mírase allá! ¡Oh! ¿Qué es eso? Sirve para llamar a los estudiantes. Cada uno que tiene su propio rango. Ahora mira hacia arriba. Algunos de ellos han salido. Tienes que encontrarlas. Tiradas por el piso. Perdido. Están salidas por ahí. Así vas a poder hacer un desafío más fuerte. Mientras más haces unas más poderes cíticos vas a poder hacer. ¿Y cuándo vuelvo un psychonaut? Porque tengo que hacerlo. Para llevarme a casa. ¡Ey! ¿Dónde fue? Ese chico se ve muy familiar. Ese chico se ve muy familiar. Ok. ¡Motio Raz! ¡Apúrate! Quasi. Recuerda el piso. Quasi. Quasi. ¡Suscríbete al canal! 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 A la verga, ¿qué? Hola, Rats Nos ponemos con sardillas Solo son mentirosas Lo que te digan esto es mentira Eh, tomaré tu palabra Eh, voy a ir a clases Ah, sí, te veré allá arriba Qué rápido cuando Haga que éstas se callen ¿Quieres hacer eso? ¿Qué? ¡V**** que acaba de plas... ¡V**** que acaba de explotar las sardillas con su mente! ¡F***! ¿Qué? 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 ¿Estás dating Elk en el? ¿Eso significa que no vamos a estar de clases? ¡No crees que no! ¡Vamos a hacer cambiar mi mente! ¡Eso no es así de un amigo! ¡Ninguna mujer va a cambiar! ¡Eso es que mi novio llega a estar de clases! ¡Vamos, James! ¡Vamos! Jardillas para la cena Yo no pensaría, pero bueno Aferrarse, aferrarse, aca Aferrarse Los rockeadores sensizantes Oh, ¿qué? Es el nombre de mi banda ¿Por qué no estás de la clase de coach? ¿Estás bromeando? Un chico fascinado en la clase de clase Escuché que fueron un chumbo de chicos Y el chumbo de chicos Y el chumbo de chicos Porque llegaron tarde a clase Bueno, ¿en qué estábamos? Levitators Ok No, no El campamento está fuera del lugar Hasta que termines La tengas tu emblema de entrenamiento básico Oye, chico Parece que ve buscar el lugar Fíjate Oso sin pelo Eh, Rusia Los más pequeños Menos cabello Tienes menos poder ¿Quién les gusta luchar? A ver si lo escuchas acá Eh, te aviseré si veo a alguien No puedo luchar por siempre Tenemos que luchar contra la madre Rusia Tenemos que luchar contra Ucrania Ah, ¿sabes que esa cabina está vacía? Da, estoy practicando para esta noche Cuando va a estar ¡Los de chicas! Esas chicas Toman práctica Ah, perdóname Me parece Aparte Me hace R Así que ya se me hace eso Así que Ok, ¿entiendes? O sea Yo ya veo Yo ya veo pecho Desde que tengo 17 ¿Sabes? Ya te Yo ya veo pecho Desde que tengo 2 años Mi mamá era toda una puta No cargan No me cargan Ni me botan Pero ya recorriamos el copometo, ¿no? Estamos haciendo algunos streams Porque es probable que la próxima semana No haya streams Prácticamente toda la semana Más que a lo mucho el podcast Igual voy a intentar hacer algo Pero es muy probable que no vaya a haber streams ¿Estás seguro que no quieres seguir viajando un poquito más? Un poquito más Estoy listo, señor Bueno, entonces Llega tarde Dime 20 Entra aquí Dame 20 Ok Así que Este es El Domenal ¿Sabes saber como una oficina de dentista? Dentista Oficina de dentista Oficina de dentista Es una oficina de recrutamiento, chicos Y estoy aquí para recrutarlos Para el trabajo más fuerte Ser psiconautas Es liberar a la guerra de la tortura mental ¿Estás listo para enfrentar tortura? ¿Estás listo para enfrentar tortura? ¿Es la última oportunidad para arrepentirse? Oh, yo, señor Me gustaría que arrepentirse, por favor ¡Todo tarde, soldado! Pero tú dijiste Solo hay una forma de aquí Solo hay una forma de llegar aquí ¡Pileando! Seguro que ustedes Pero te warno Una vez que lo hagas La guerra es en la ¡Venga! ¡Eso es de lo que estaba! ¡Venga! 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 ¿Qué tipo de coro de obstáculo es esto? ¡El niño se fue justificado! ¡Un coro de obstáculo mental! ¡Eso duro duro! ¡No está muerto! ¡Su projección de astral se fue justificada de mi mente! ¡Y no voy a quitar tu projección de astral! ¡Si no te muevas ahora mismo! ¡Mentalist Uber Alice! ¿Qué? ¿Qué? ¡Solamente es un fragmento de mi imaginación! ¡Es que ruedas a través de esos filamentos! Te ayudarán para subir el nivel. Y cuando subir el nivel, no serán más poderes psíquicos. Entonces, cuando veas un figmento... ¡Suscríbete, soldado! ¡Vamos! ¡Esa ese figmento! ¡Soy un figgy-piggy! ¡Oh, verga! ¡Hey! ¿De qué es lo que estás viendo? No tenemos... ...bosas emocionales. ¿Por qué no lo haces así? Ese es sutil. Pues tienes que se acuerdan de que lo compartas. ¡Ahí está! ¡Ahora recogela! ¡Ya la podrás! ¡La mancha que no te hace! ¡La verdad yo creo que estaban unos psicólogos que estaban en su viaje de drogas! ¡Estoy drogada! ¡Estoy drogada! ¡Ja, ja, ja! De las que hicieron para hacer Paradise básicamente. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Hey, maestro! ¡Que se mueve más rápido que todo! ¡Que se mueve más rápido que todo! ¡Cough! ¡Estoy drogada! ¡Cough! ¡Ya está! Hey, tengo una bolsa. Vamos a agarrar el palo ¡Cuidado! ¡Fuego abajo! ¡Nunca podemos pasar esto! ¡Es estúpido! Parece una prueba. Hay probablemente algún secreto. O una ruta más avanzada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tienes que eres más avanzado que yo, chico? ¿Qué? ¡No soy estúpido! ¡El coche es estúpido! ¡El coche es estúpido! ¡El coche es estúpido! ¡El coche es estúpido! ¡Esta cosa volando es estúpido! ¡Está volando! ¡A bici! ¡A bici! ¡Eso es lo que viste! ¡El fin de Bob y Zeus! ¡Estúpido chico nuevo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡I, i, 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 i! ¡Ah! Oh, oh! ¡Dios gracias por salvarme! Bueno... Estaba salvando estas plantas Nunca he visto una tan carnívora ¿Qué? Ha aparecido en esta pesadilla Y creo que estoy teniendo sueños Oh! He aprendido como leer esas ¿Puedo ver una? No ¡Es Gameday, niño! ¡Mentalis Vuberalis! ¡Mentalis Vuberalis! ¡Mentalis Vuberalis! ¡Mentalis Vuberalis! ¿Es tu nombre Joey? No Porque te voy a llamar Slowey Joey No es mi nombre ¿Qué fue eso, Slowey? No puedo escucharte No te escucho hablando Siendo tan lento ¡Ja, ja, ja! Y'all have plenty of time to stand around when you're dead! Y'all have plenty of time to stand around when you're dead! Oh, wow Y'all have plenty of time to stand around like you're dead! Look at that kinda wall You can climb it up Down, sideways, whatever way you want Just get on it Quick, like a monkey Esto me recuerda mucho a Spider-Man. Hey, no jala la vencida, chico. ¿Y tú me pasas, Bobby? ¿Sabe mal? Bobby, ¿puedes escucharme? ¿Dónde estás? ¡No me dejes atrás! ¿Dónde estás, Bobby? ¡Soy asustado, Bobby! ¡Bobby, vétemela! Voy a volar como un kazoo de tres pesos. Hey, Dogen. ¿Qué pasa? Sigo explotando. Sígueme. Me iré a expulsar los minos. Ah, ok. Ven. Sígueme. Te ayudaré a pasar las minas. Ok. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Sí puedes. Sígueme. Ahí quédate. Sí puedes, Dogen. Sígueme. Te ayudaré a pasar las minas. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Sí puedes, Dogen. Solo sígueme. Sí puedes, Dogen. Solo sígueme. No puedo hacerlo. ¿Vas a pasar por él hasta que él se lo pase? Sí puedes, Dogen. Solo sígueme. Sí puedes. Ah, ok. Ahí quédate. Pero a ver, vamos a ver tu progreso. O sea, si hago así, ¿guardo no? Ok, vamos a guardar. Porque estoy consciente de que si no se me va a llegar a olvidar eventualmente. El aire me dijo que tenía que llevar un paracaídas. Bueno, creo que vamos a morir. Toda mi vida está pasando a través de mis oídos. Perro, Lady, Lady, la que se le llevara en este camino. Y luego le dio Lady un hueso. Ok. Ok. Hey, look! ¡Oh, es completamente un juego! ¡Oh, mira Raz! ¡Oh, mira Raz! ¡Raz está aquí! ¡Sí, Raz está aquí! ¡Sí, Raz está aquí! ¡Sí, vamos a ver! ¡Sí, vamos a ver este juego! ¡No podemos ver este juego! ¡Sí, no somos buenos! ¡Y el coach va a abrir la puerta hasta que alguien viva! ¡Sí, no somos buenos! ¡Gan, mira Raz! ¡Para pinta eso para empezar! ¡Solo, golpea hasta que empiece! ¡Solo, golpea hasta que empiece! ¡Oh! ¡Sificaste bien peces en este curso, chico! Y te daré una recompensa. Tu no conseguiste punto de esta y te daré una recompensa. ¡Punch! ¡Hurray! ¡Punch Punchy-punch-punch! ¡Punch Punch Punch! ¡Punch Punch Punch! ¡Punch Raz, punch! ¡Punch Punch! ¡Punch Punch Punchy-punch Punch! Oh, ya entendí Uff Ah, carajo Punch, punch y punch, punch ¿Pueden callarse de una puta vez? Punch, 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 punch Hey, ¿está bien? Estoy seguro que lo vas a lograr si lo intentes de otra vez Yo creo que lo vas a lograr, sí, ahorita es otra vez Ok, pero antes de intentarlo de nuevo voy a buscar papel, porque me estoy escurriendo a mí mismo Y eso no está chido ¡Espérate de otra vez! Sí, sí lo voy a intentar, pero necesito mi papel Una disculpa, chicos Ando algo agripado ¡Te traigo cocaína! Ok Ok O sea, técnicamente ni siquiera los golpeo, les doy cachetadas, wey ¡Punch, punchy 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 punchy! ¡Hey, buen trabajo, soldado! Y ahora es tu recompensa Amor Jajajaja Estas pequeñas válvulas, no hay nada que ocultar, pero los enemigos no están permitidos y por secretos en la guerra, así que vaya y abre ese válvula. No tengo nada que ocultar. ¿Viste la memoria otra vez? Checa tu memoria, se la pone en tu diario. Esta es una flecha de psíquica, su fuerza bruta te va a contribuir para las cabezas de flecha en pequeñas cantidades, pero vas a ver qué argumentará con el tiempo. Este memoria chico puede teleportarte a cualquier Flugar Prince de la anterior. Las derechadas. ¿Por qué tengo que volver? ¡Suscríbete al canal! Y creo que si me mandó tengo que volver a pasarme esto, ¿no? Pero aquí abajo no estuve. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué dice acá? ¿La puerta clasificada? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pero vamos a subir acá! ¿De ahí? ¡Oh! 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 Ah, joder Esto va a estar complicado Joder Me gusta mucho ese estilo de juego Lo que se me hace extraño de que yo no haya jugado seco No sé si es un momento Porque es un estilo de juego de lo que me gustaba en ese entonces No, disculpa chicos Estoy con mucha alergia Terminando ese stream voy a bajar Tengo una suerte para enfermarme en mi cumpleaños Ahí está Gracias Gracias mi Litter Potion Y aquí ya subimos Ah, sí, sí, tengo droga Gracias Adiós Ah, sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Ok, ahora por acá ¡Saltamos! ¡No! ¡Mentable! ¿Te haces el elemento? ¿Te haces la calidad de energía positiva? Tu energía mental es importante porque si te quedas sin ella No serás capaz de mantener tu registro alzado en el 20ºC Y serás regresado al mundo real de la nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dej live ¡Ah ya entendí yo! ¡Suscríbete al canal! y'all have plenty of time to stand around when you're dead it's game day kid I'm going to go there yeah classic zilch yeah 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 you can grab poles like that and swing on them it's all about upper body strength you know ok pues agate los tubos jimmy 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 Como que me puedo agarrar en pedesta O sea, tengo que dar huevos a hacer el orden correcto, o sea, no lo puedo cambiar a pedido salto ¿Qué? ¡Oh, bueno! No hubo cambio de manos. Y a menos de que sea el lado correcto no me está dejando soltar. Es que no hace poco. No, 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 no. Es que es lo mismo. Vamos a ver los controles. Ah, nada más es para eso. No. 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 ¡Suéltate! ¡Suéltate! No entiendo por qué no puedo... Es que no entiendo, no sé si me he perdido algo mientras no estuve. ¡No puedo pasar esto! ¡Suéltate! Es que no... una no salta en reversa. Y solo se deja caer cuando el patrillo está completamente recto. No entiendo. No entiendo. No, pues bueno. No. No, pues gracias por la ayuda. No entiendo. 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 Como puedes ver, el trapezo es muy difícil, el trupezo no puede mantenerlo. Si no puedes hacerlo, no puedes mantenerlo. Este es una participación, Riven, al final del campamento. ¡Es la hora de jugar, chico! Ah, no lo voy a poder abrir hasta después. Ah, ok. ¡Pues es que Psycho es 20! ¡Mos volvemos más que tú, pokey! ¡Soy de los pocos que siguen vivos! ¡Soy de los pocos que siguen vivos, así que bájale de huevos! ¡Es la hora de jugar, chicos! ¿Será aquí? Ese es Loki ¡A la verga! No, lo peor es que ese güey es ruso ¡A la verga! ¡A la verga! ¡You'll have plenty of time to stand around when you're dead! ¡Hola, tío! ¡Te veo en la parte inferior! ¡Tienes mucho dinero en la final, hijo de puta! ¡Ruso, mal momento para jugar algo ruso! ¡No, el juego no es ruso! ¡El niño es ruso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡Nunca vas a pasar por eso! ¡Como vergas que no! ¡Uy, aquí lo que le afecta es la perspectiva! ¡Hola! 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 Creo que llegué temprano ¡No, no! 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 ¡No pensé que llegué a los finales tan rápido! ¡No pensé que llegué a los finales tan rápido! ¡Me sorprendiste ahí, chicos! ¡Ganhas esto! ¡Banda de mérito! Pero siempre estoy feliz de ver a un soldado que vuelva de un campo vivo. Ahora, si me permites, tengo que irme. Dejaron buenos chicos ahí. Ok. Esto es la forma de hacer ver mal. Este es el problema. No está feliz. No, 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 no. ¿Qué es eso, chico cabello? ¿Quieres una parte de mí? Ay, chicos, cálmese. ¿Por qué? ¿Estás preocupada que me voy a lastimar a tú? No, pío. No. No. ¿Por qué estás en mí? Estás parada al lado tuyo, detrás de ti. Tu performance, young cadet, was outstanding. Uh, tu stro sea con tendо verde. Un pedo... Por unوzil, en mi laboratorio para esta re-pensa. ¡Oh, Razz yourself is gonna be a special Ryan! Benny, remind me de game him special while reading later, okay! Estos testes son inautorizados, así que no puedo preguntarte de venir, pero si tuvieras que descargar, pues, ¿qué puedo hacer? Déjame darte esto, recuerda, tu talento siempre te separará, Rasputin, a veces la isolación es una buena cosa, puede llevar a grandes descubrimientos. Espera, ni siquiera sé dónde estás en un laboratorio, es una clase de prueba. Y ahora escucho cosas, perfecto. ¿Sabes lo que es este lugar, Coach? Sí, robaste un montón de... en la cámara de isolación. No, no lo hice, Bobby Sears me lo dio. Debía saberlo, el chico pasa más tiempo. Me recuerda a mí en su edad. Bueno, voy a dejarlo. Hey, Coach, ¿dónde está el chico? ¿Sabes cómo usar tu mapa? Sí, lo siento. Oh, ok. Vamos a guardar. Entregamiento avanzado de Sasha. Ok, voy a close my eyes, ¿verdad? Y luego voy a empezar a countenar a 100, ok? Y luego van a guardar. ¿Todos entendemos? Es hide-and-seek, Vernon, no hide-and-calculus. We've all got it. I got it. You start counting, and then I go hide in that bush. Great. One. Milka, you're a genius. Come on, Duggan. Vamos, Duggan. Hold on. This reminds me of a story. It's about counting. Hello? Hello? Hello. Man, you guys are good. This button looks familiar to you. Oh, man. That's from the Geodesic Psycho Isolation Chamber. That reminds me of this time. I was stuck in there for three days straight. The first ten minutes weren't bad, but then the second five were pretty scary. I was delirious for the three after that, and then... Hey, I think I see Elka. No, yo creo que vi a Elka por allá. On sale now in the main store, we have a special on Dream Fluffs. You hear me? Dream Fluffs. Yeah, good for you. Keep a pocket full of relief for a quick boost of mental health. Mejorar tu salud mental. ¿Y la tienda dónde está? No puede pasar. No puede pasar. No puede pasar. Tal vez hice pensar eso antes. Si no pensé hacer, es por eso que estoy aquí. Exactamente. Ahora tenemos que pagar las cosas. Encontré esto. ¿De lo que estás hablando? Sí. Una cabezaranza. ¿Cómo llegaste aquí? Frankie, pero tu niño no puede ser tan tonto, ¿verdad? El chico no puede ser tan tonto. Puede ser tu alma. ¡Oh, Dios! Los indios me han robado aquí. ¡Ew! Espero que no. No es tupido. Estupido. 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 Es que es en la casa. Es un pequeño malas casa. Solo como el Coach Oleander. Solo como el Coach Oleander. ¡Oh, Satanás! ¡Je! ¡Je! ¡Como demonios! No me voy a dejar meter la tuya. Ok. Oye, chico. Vas a ir a la fiesta sin una lista. El reporte. Tienes que checarlo para detener la primera proporción. Ahora un regalo. Ok. Todo lo que tengo que conseguir, ¿no? Así que, ¿dónde tengo que...? ¡Ey! ¿Dónde fue? ¡Ey! ¿A dónde fue? ¿Cómo que hace eso tan rápido? Se escondía atrás de aquí. ¿Qué? Te voy a dejar saber si veo algo. No puedes luchar siempre. Ver. Mi hija y yo te encontrarán. Mi hija y yo te encontrarán. Te voy a contar. No tienes peligroso. ¡Je! Ok. Está muy interesante este juego. Creo que da para bastantes tonterías. Bastantes cosas interesantes. Lo voy a cortar aquí, chicos. Porque, como dije, hoy es mi... Así que, la verdad, quiero aprovechar a descansar. Porque mañana va a ser un día pesado y de muchos viajes. Vamos a dejarlo acá, chicos. Y nos probemos en el próximo capítulo, Psychonauts. Pero, realmente, primero nos acabemos to the moon. Así que, chicos, nos vemos. Bye.